Lo primero daros las gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención y por asistir a esta reunión que tenemos hoy. Buenos días y muchas gracias. Vamos a empezar, yo creo que el fin y la venta de esta reunión es explicar qué es Comodore, por qué hemos hecho Comodore y por qué lo hemos hecho ahora. Entonces, bueno, brevemente, primero me gustaría describir un poco o poner un contexto de la tremenda responsabilidad que tenemos los implicados en este proyecto. Responsabilidad porque era un reto enorme. Comodore es un sitio icónico, es un sitio que la ciudad lo conocía todo el mundo. Nosotros siempre ponemos el mismo ejemplo. Cualquier persona del planeta que llegara al aeropuerto de Barajas y cogiera un taxi y le dijera llévame a Maite Comodore, el taxista no preguntaría nunca dónde está Maite Comodore, no necesita dirección. Todo el mundo sabe dónde está el establecimiento. Y eso ya os digo, eso nos hace a nosotros revestirnos de una responsabilidad tremenda. Cuando empezamos con el proyecto sabíamos que no era un proyecto más, que no era un proyecto del grupo Casa Remigio, que no era una apertura nueva. Esto conllevaba muchísimas más cosas por el local y por la historia del local y por todo lo que conllevaba. Bueno, cogiendo esa responsabilidad, cogiendo esa reto tan grande, lo primero que hicimos fue rodearnos de los que pensamos que eran las mejores personas para lanzar el local. Lo primero que veis, antes de que empecemos ya, bueno, pues con el tema de los objetivos, es la decoración. La decoración, elegimos a Luis Ayusi, conocido nuestro, pero queríamos darle, queríamos, teníamos que trasladar en esa decoración la luz de Comodore. Si Comodore tiene algo, aparte de, antitectónicamente, que es un proyecto de Gutiérrez Soto, que era arquitecto de los años 50, que hizo Medio Madrid, que hizo prácticamente la Gran Vía, que hizo el Ministerio del Aire, que hizo muchísimos edificios muy potentes en Madrid, tenía Comodore y Comodere, empezamos siempre a trabajar a través de la luz. A través de Luis, lo primero que decíamos es, esta luz la tenemos que palmar de alguna manera en todos los rincones, la tenemos que palmar de alguna manera en los 1500 metros, en las dos plantas, y bueno, pues a través de ahí, Luis reside en Ibiza, que es una cosa importante y le queríamos empezar a dotar al local de toques de Ibiza, de toques de luz, de toques de agua, y en ese último dos cosas, o tres cosas principales arquitectónicamente, que luego veremos en la visita que haremos. La primera cosa fue abrir las dos terrazas, que estaban cubiertas, las hemos descubierto, porque en el proyecto inicial del año 57 estaban descubiertas, ¿vale? Luego, cuando la gestión de Maite las cubrió, lo que hemos hecho es descubrirlas otra vez, descubrir una en la calle Serrano y otra en la calle Máquina Costa. Y luego la tercera cosa que hicimos fue hacer un agujero enorme, que lo veremos luego allá a la derecha, donde se interrelacionaran las dos plantas. No queríamos dos plantas independientes, queríamos que la luz que entra por la ventana bajara abajo, que se oyera la música de abajo, que se oyera arriba, que los murmullos se conectaran por todas las plantas, porque uno de los objetivos es que Comodore se mueva. Comodore es un restaurante, la pieza fundamental de Comodore es la comida, ¿vale? Comodore es la excelencia de la comida, es la excelencia de la cocina, la excelencia del producto, la excelencia de la manipulación de ese género, de ese producto, y a partir de ahí es cuando Comodore va soltando hojas. Pero la clave, que además es el reto más grande, el más difícil, lo que más tiempo nos está ocupando y todo lo que nos queda, es que bueno, es que dentro del local, dentro de la luz, dentro de todo esto que estamos hablando, lo que llegue a la mesa será algo excepcional. Y en eso estamos, que no es fácil. Vale, os comentaba antes cuando averíamos el buco grande, lo que queremos que a través de esa comida, pero que la gente se mueva. Hay dos cartas, hay una carta arriba, una carta más seria, una carta más de restaurante, una carta más formal, y luego hay otra carta abajo, bueno, aprovechando las dos terras que hay abajo, aprovechando luego un pequeño club que hemos abierto, que es una especie de, bueno, de Watt de los años 60, de los años 70, con el objetivo de que cuando la gente también termine de comer o termine de cenar, va hacia abajo y, bueno, si quiere bailar, pues que tenga la ocasión de bailar sin cambiar de sitio. Eso luego lo veremos en tal. Pero bueno, lo que os contaba, la apertura del agujero era para que la gente se mueva. Una de las cosas que también hicimos con Ulga Yushi, que luego lo veréis, es dentro del mismo espacio hay seis espacios diferentes. Puedes tomarte un café perfecto en una terraza, puedes comer una comida de gran nivel aquí en la planta de arriba, puedes tomarte otra comida también de gran nivel en la parte de abajo, pero distinta, más dinámica, más de menos tiempo, más de una cosa más informal, puedes pasarle luego a una discoteca si quieres a bailar, pero esa misma discoteca te puede valer para tomar un brandy a las 4 de la tarde. Y bueno, esos cinco o seis espacios que hemos conseguido juntar en el mismo, a través del agujero, insisto, es para que todo se vuelva, para que no sea un restaurante al uso. Siempre decía yo a Yushi, queremos que sea un restaurante, pero que no parezca un restaurante. Queríamos evitar ese restaurante que llegas, te recibes un hostess, te sentas en la mesa, te dan de comer, te terminas de comer, te levantas y te vas. Desde el minuto uno, desde que empezó el proyecto hace un año y medio, queríamos romper con eso, queríamos que te recibiera un hostess y que te metiera en Maite Comodore. Y ya tú en Maite Comodore decides si quieres tener arriba, si quieres comer otra cosa distinta abajo, si quieres tomarte una copa, si quieres tomarte un café, si quieres ir a una terraza, pero ya tú. Incluso puedes hacer varios momentos durante el día o varios momentos durante el tiempo que estés, que aunque la gente se mueva. Y bueno, esto también lo volvemos a ver. Volvemos para atrás, cuando hablábamos del proyecto con Luis, el tema de la luz que os he dicho, el tema de que se mueva mucho, el tema de que no parezca un restaurante. Y bueno, arquitectónicamente es un poco lo que teníamos en la cabeza. Se respira a Siviza, aprovechar esta luz, aprovechar las vistas, aprovechar las dos plantas, aprovechar la superficie de las dos plantas y bueno, arquitectónicamente podríamos decir que sea el tema. Seguimos con Comodore. ¿Qué es Comodore? Comodore realmente son tres cosas. Como os he dicho, la primera ya lo hemos explicado un poco, Comodore es restauración. Es una comida de calidad, es una comida trabajada, trabajada, pero también siempre estamos repitiendo en las reuniones que tienen que ser muy sencilla. Queremos ir al producto y elaborar el producto lo menos posible. También con toques de toda la vida, no queremos innovar mucho. Queremos hacer las cosas que se han hecho toda la vida pero hacerlas bien, sin pretensiones. Pero bueno, queremos que sea excelente. A través de ese núcleo que es la comida excelente, de ahí ya bajan otros contenidos. De ahí baja la pata de eventos. Bueno, es un departamento especializado en el evento donde lógicamente tenemos que ir a Madrid, tenemos que ir a España, que tenemos 1500 en un sitio estratégico en que cabe mucha más gente, de un aforo de 400 personas sentadas, 700 de pie y es un departamento que tenemos que hacer excelentes eventos. Otra cosa muy importante que dijimos en el principio era la cultura. Queríamos coger el guante que nos dejó Maite a través de sus premios, a través de sus cosas, ponerlos esos premios en el siglo XXI y que respirase cultura por todos los lados. Entonces hay otro departamento de cultura donde estamos desarrollando la cultura con el teatro, la cultura con la literatura, la cultura con la radio, la cultura con la televisión, dentro de la música con su departamento de Amplaguez, con su departamento en esta parte de arriba de contenidos más tranquilos como la ópera, como la danza, que ya hemos hecho alguno. Abajo son los contenidos más de rock, más de bandas, más de DJs y bueno, la música luego también que es muy importante pero se va repartiendo en muchos pequeños contenidos dependiendo de las plantas y dependiendo del horario. respira buena comida, respira cultura, respira movimiento, respira luz, y es un poquito cómodo, pues es lo que pretendemos. El reto es complicado, el reto es difícil, no ya por la oferta que hay en Madrid, que bueno, es bienvenida y es necesaria, pero el sitio es grande, el sitio tiene muchos ambientes, y luego hay otra cosa, si vosotros estáis en el sector o estáis haciendo los seguimientos a la restauración, veréis que un tiempo a esta parte hay un problema estructural ya en España de mano de obra dedicada a la hostelería, ¿vale? Antes había el FASER, donde era más fácil, era menos difícil, ahora problemas estructurales, cuando digo estructurales que la pandemia, una de las cosas que ha conseguido la pandemia o las que estamos viendo que ha hecho la pandemia es que muchísima gente del sector de hostelería ha cambiado el sector, ha aprovechado ese tiempo para formarse en otros temas, la gente joven no quiere ver la hostelería, la gente joven cuando le dice es que realmente tenemos que trabajar los fines de semana, que realmente tenemos que trabajar todos los festivos, también ya no lo quieren, no es una cuestión de dinero, no es una cuestión de los días que libra, no es una cuestión del tipo de contrato, es una cuestión de que ese sector, ¿vale? lo podríamos ir un poco, te lo sé, es para que no hable con el de los carrineros, bueno, pues ya nadie quiere ser camarero, ya nadie quiere ser ayudante de cocina, o muy poca gente ya quiere ser ayudante de caballero, o nadie tiene como meta a los 20 años en un metre, o nadie ya tiene como metarse en un jefe de sala, esa meta que antes se había, pues ya la ha dejado a ver. La pandemia es otra cosa, que ha sido tomar los horarios, o sea, esta gente se quedó en ERTE o se quedó sin trabajo, unos se formaron, otros estuvieron trabajando hasta las 10, primero, luego hasta las 11, luego hasta las 12, pero claro, eso ha cambiado, y ahora volvemos a trabajar hasta las 3, o hasta las 4, o hasta las 5, y ya han perdido, han perdido el hábito, o han visto otra cara, y dicen, yo no iba a mi casa a las 10, pero bueno, entonces, el problema estructural era, que si ya de por sí la responsabilidad era enorme, el reto era enorme, pues no deja de ser todavía más difícil ver el problema estructural que tenemos de personal en todos los sectores, desde que entras un camarero, un ayudante de cocina, terrible, el problema que compartimos nosotros, y yo creo que es en toda España, sobre todo por los locales que tenemos nosotros, en otras provincias, que tenemos en otros sitios, y yo pienso que es estructural y que se va a quedar. ¿Qué más? ¿Hay algún patinero especial? Bueno, hay un hombre especial, que es una pata fundamental, porque es Ernesto, Ernesto de Omar, es un chef, para ver, fantástico, pero queríamos que fuera viajado, ¿vale? Ernesto, bueno, le habéis por allí. Hola. Ernesto, antes de llegar a Madrid, tuvo su actividad culinaria en Vancouver, de Vancouver para Shanghái, bueno, él es oriundo de México, de Sonora, entonces, bueno, también luego cuando damos una carta, se quiere ir más, más del espacio, ver que mucho, mucho toque, aunque como hablábamos antes, es mucho producto, poca manipulación, una cocina muy auténtica, pero sí tiene toques, de los viajes cachoe, y sobre todo, de México, y de, y del Caribe mexicano. ¿Los premios? ¿Perdón? porque la reunión fue la semana pasada, pero es entregar el premio a mejor toro de la temporada a Morante a la Puebla, con asistencia a la Infanta, bueno, pues con un poco de, de, la peña que organiza, tal, pero vamos, si no hay nada, pues el 21 de noviembre será aquí, se entregará el premio, habrá más premios, se es el mejor, el premio a mejor toro de la temporada, pero luego habrá un gematerillero, tal, 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 ha sido casual que sea el de los toros, pero bueno, bienvenido, porque lo queremos recuperar también, muy bien, estamos reservando premios, de teatro, queremos volver a recuperar, algo que tenga que ver con la mujer, algo que tenga que ver, ya veremos si con el prendimiento de la mujer, bueno, queremos dar, igual que damos ese toque de toro, me parece perfecto, y me parece necesario, y para el despertar de la cultura, también queremos, bueno, estar dentro de nosotros, de otros niños, pero muy votados a la mujer. Los premios son los premios ciudadanos, o contempláis algún tema de colaboración, con otros premios, os digo, yo presido los premios ciudadanos, que estoy, los premios ciudadanos, estamos en la 27 edición, el objetivo de estos premios, desde la ciudadanía, es difundir valores y diferentes, tanto en el ámbito social, como en el ámbito incluso político, sin que sean cargos justificados, sino realmente que pueden ser instituciones públicas, como pueden ser invitaciones, avistamientos y demás, entonces mi pregunta es, ¿contempláis algún convenio de colaboración, con una entidad? por supuesto, por supuesto, por supuesto, encantado, bienvenidos, perfecto. Muchas gracias. Ya voy. Muchas gracias. Pasamos a tu pata. Muchas gracias. Buenas días. Buenos días a todos. Me llamo Juan Monti y he colaborado con Marguería, hemos colaborado a la parte coctelería de la caza, que es lo que vamos a comentar muy rápidamente aquí. Gracias por haber contado con nosotros, porque es verdad que Comodori, ya lo has comentado, es un sitio tan simbólico en la ciudad, incluso para alguien como yo, que llevo 13 años en Madrid, y Comodori, pues no lo he conocido, sí que es un nombre que sí sigue asomando. Entonces, tener la oportunidad de aportar nuestro grano de arena en un sitio como Comodori, construido por Lutia de Soto, decorado por Gaiuzzi, que también tiene responsabilidad en muchísimos locales icónicos en esta ciudad, es una oportunidad muy, puede ser un peso, pero también es una cosa muy bonita. Y lo que quisimos hacer con la caza de cócteles, pues es un poco el reflejo de lo que es Comodori y Vendía. Yo no entiendo el local como una ciudad dentro de la ciudad, pues venir a desayunar, a quedar con amigos a finales de mañana, a media tarde, es un sitio de verdad donde hay vida durante todo el día, entonces la gente no siempre está en el mismo momento, con las mismas ganas de hacer las mismas cosas, y aquí hay oportunidad para todos los deseos. Entonces, elaboramos una caza de cócteles que está pensada, si queréis podéis verla luego físicamente, está pensada para llevar el consumidor del cliente de la mañana, del momento de apertura hasta la noche. Quisimos hacer algo que, una oferta para, pues, cuando la gente se toma una cerveza, pues tenemos un cóctel, una mezcla, que va a tener el mismo tipo de potencia alcohólica, el mismo tipo de perfil, que va a poder funcionar para mañana, vamos a tener también cosas que son más de tardeo y cosas que son más de la sobremesa. Estabas comentando, el que quiere tomar un brandy a las dos, pues también se puede tomar un cóctel de brandy a las dos. La idea es dar una oferta en que, pues, en cualquier momento podemos elegir lo que nos da las ganas con total flexibilidad. y un poco como a nivel de la cocina, la idea era de tener, pues, platos reconocibles, cosas que se pueden, que el cliente conozca, pero con un toque un poco nuevo. Hicimos lo mismo con la carta de cócteles, pensando, por ejemplo, pues, primero está el legado de Maite, que tiene algunos platos icónicos, como el ganso de la frambuesa o el Steak & Whisky, creamos un par de tragos que tenían este guiño de frambuesa, por ejemplo, el que se ha servido hoy es nuestra versión del dry martini, mezcla secreta, pero que lleva a ginebra algo de vermouth y un toque de frambuesa que lo hace interesante que le da este color tan bonito. y este ya más de noche, esto es un cóctel perfecto para esta hora, que son las doce y media, un poco temprano para el aperitivo, pero casi. estamos a media hora. Más tarde, pues, hemos hecho para homenajear al Steak & Whisky, un Whisky Alsteak, que es un cóctel de whisky ahumado que podía acompañar, que hubiese podido acompañar este platón icónico en la era de Maite. Pero tampoco son solo recuerdos, también es el futuro, es el presente y el futuro de Madrid, lo que vamos a encontrar dentro de las paredes de Comodoro y en su barra. Entonces, también estos cócteles los hemos pensado para, hemos pensado en la ciudad de Madrid, ¿no? ¿Cuáles son los tragos icónicos, las bebidas que siempre han sido populares en la ciudad de Madrid? Pues el martín es uno de ellos, la media combinación ya un poco olvidada hoy en día, que fue durante décadas el aperitivo de los buenos bares, de los buenos hoteles de Madrid, lo hemos recuperado dándole un toque un poco diferente con algo de cava o el gin fish, ¿no? Tan, 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 tan popular en las nacionales goterías de Madrid, hemos hecho un gin fish con una infusión de té al bebé, lo que te permite como cliente, si vas por la tarde con un amigo, una amiga, un suegro, un pariente que no bebe, que quieres hacer una cinco de la tarde que tomase su infusión, su té, tú también puedes tomar tu infusión en forma de gin fish al té, ¿no? Es dar un poco este tipo de juego, una oferta reconocible, pero con un toque un poco, un poco, un poco distinto, ¿no? Que creo que casa muy bien con la filosofía del local, también dando un espacio especial para algunos destilados o algunas recetas inspiradas en América en América Latina, ya que tenemos aquí, contamos con un chef de México, pues, obviamente, vamos a contar con tequila, vamos a contar con mezcal, vamos a tocar a contar con pisco, yo creo que, por ejemplo, el pisco sour de frambuesa, un pisco sour también, un hotel muy popular en Madrid, pues, con un toque de infusión de frambuesa funciona muy bien, y me repito, pero la idea de verdad es tener algo para cualquier persona, sobre todo, para cualquier momento y para cualquier circunstancia, es uno de los aspectos que hemos visto de la pandemia, comentabas, también, los horarios, etc., es que los momentos de consumo se hacen cada vez más discursos o más al gusto del consumidor y los locales que quieren mirar hacia este nuevo escenario y hacia el futuro, pues, tienen que entender este tipo de oferta. Yo creo que el escenario de Comodori es perfecto para ofrecer todas esas cosas. Un poco más puedo decir sobre esta oculta. Yo creo que para terminar, antes de que el Brugayoshi os enseñe el espacio, yo creo que, como he dicho antes, si la clave, si donde todo nace, si donde gira Comodori, es en la comida, es en lo que buscamos, es sobre todo lo más importante, es el más difícil, es el más largo de conseguir, que mejor que presentar a Ernesto y que nos cuente un poco lo que tiene en la cabeza y le pregunte lo que es típico y su fortuna. Bueno, con su permiso, primero que nada quisiera agradecerles a todos por haber venido, por tomarse el tiempo y ahora les voy a explicar un poco lo que queremos lograr aquí en la Cúmode. En mi punto de vista gastronomía, gastronómico, yo lo que quiero lograr aquí, yo soy mexicano, llevo 10 años aquí en Madrid y como le digo a mi madre, ya me siento más madrileño que mexicano, le digo. Entonces, es decir, lo que queremos mostrar en la gastronomía aquí es lo que es Madrid hoy en día, lo que es una ciudad cosmopolita donde tiene todos los factores de las grandes gastronomías, que son las de los patrimonios de la humanidad, hablando de comida mediterránea, hablando de cocina mexicana, cocina peruana, toques japoneses, pero todo con un... sin tratar tanto el producto, ya que yo considero que en España tenemos los mejores productos a nivel mundial, ¿sabes? O sea, desde el norte hasta el sur podemos encontrar un producto de primera calidad que no es necesario tratarlo tanto para disfrutarlo en su plenitud, ¿no? Y pues eso es lo que estoy tratando de hacer. Hicimos, por ejemplo, un canelón relleno de cocido madrileño, hicimos una ensaladilla con una causa peruana con tinta de calamar, un culpó a la gallega y unos matices de guacamole que hay que poner mi toque picante ahí y nada, ahorita estamos comprometidos al 100% y yo creo que lo vamos a lograr. Yo les prometo que va a ser un avance gradual que vamos a ir logrando porque, como comentó Juan inicialmente, hemos tenido un poquito de dificultades en la situación socioeconómica española que nos encontramos ahora mismo, pero yo creo que vamos por buen camino y a todos ustedes los invito a que vengan a probar, a que vengan y vean que no estoy mintiendo, que lo vamos a hacer bastante bien. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente y espero que hayan disfrutado el primer aperitivo y ahorita vamos para la otra parte, ¿vale? Con permiso. Pues Oraya, sí, yo creo que si tenéis alguna pregunta para cualquiera de los tres, si no procedemos a visitar el local. Ya está abierto. Para el público ya está abierto. se pone que hablar a las doce, yo creo que ya hasta la una y media no está abierto, ahora tenemos solo para nosotros. La idea que tenemos programado es que Luis, que está aquí a nuestra derecha, bueno, porque nos vaya enseñando un poco todo, el grupo es muy grande. Luis, necesitas ir con el micrófono para que te escuche. ¿Por qué nos pasa ahí? ¿Por qué nos pasa ahí? No, pero para acá te oye. No, yo lo voy a llevar. No, yo lo voy a llevar así. ¿Eh? ¿Por acá? Yo creo que cuando te muevas, ¿eh? No, yo lo voy a hacer mejor que él porque tengo más tablas. No, yo no quiero hacer esto porque me parece que teniendo esto es mejor que vienen conmigo y tal, y tal. Y es mejor que yo se lo cuente andando. Una gónica. Es una experiencia más real. Y porque también prefiero que aparte de lo que yo cuente, de lo que siente, que cada uno lo complete con su propia historia donde van sintiéndole tras caminar. Y lo único que puedo decir con respecto a ellos es que hace un trabajo muy complejo. Primero porque esto tiene un peso enorme de lo que fue. Yo tuve una especie de pánico escénico. No quería yo como exponerme con 80.000 ojos mirando. Y luego, pero al final, tiene también que ver lo del COVID que lo quiero decir. Que ellos toman una decisión muy arriesgada, un compromiso enorme por lo que fue, por lo que significaba invertir en gente, en ilusiones y aparte del dinero. Y eso, sin saber muy bien qué iba a ocurrir. Entonces, para mí era un respeto enorme. Y luego, porque me parecía un lujo yo tener trabajo, de esos momentos que va a ocurrir. Y me parecía que a mi carpintero, al pintor, al tapicero, o sea, yo les tendría que escupir trabajo porque estaban en el ERTE, en el ERES, en los consuelos. Y digo, mi responsabilidad es desparramar también trabajo. Y luego, típico mío, que decía, ¿y esto lo va a hacer el otro? pues no, porque lo voy a criticar, entonces lo hago yo. Con muchísimo cariño porque a ellos les respeto un montón, les quiero, son amigos. Y estoy aquí, más allá de la decoración. Y ellos lo saben, con la minuciosidad y con un seguimiento muy, muy, muy cerquita porque creo, aunque él lo ha dicho, que estamos, que están en eso, el vehículo más importante es la comida. Más allá de la decoración, aunque, de primera la decoración se arrebate bien o malo que fuera, que nada, pero bien, pero creo que la comida, bueno, es un regalo y eso, yo creo que esto es un regalo para Madrid, más allá de mi trabajo, de lo de ellos y ganan, pierden, y vosotros, es un regalo para Madrid. Yo desearía que esta plaza que encima me toca que se llame la República Argentina, que fuera un pulso en la ciudad como se convirtió algún día la puerta de Alcalá. Me encantaría que allí haya hicieron la nueva propia. Estaría muy bien porque al final no sé, se rompe y pues nada más yo venir y le digo de cosas que sea para que no, pero me gusta que lo cambie conmigo. Gracias. Gracias. Gracias.